Música Cuando me borracho, racho, no se que me pasa, pasa No encuentro mi casa, casa, no encuentro la llave Cuando me borracho, no se que me pasa No encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave, la llave, la llave ¡Cumbia! ¡Esta mega fuerza es sabor fuerte! Reina suculente, la que suena por aquí Me tomo unas cuantas gelas, con mis cuates de la reina Aún tengo la llave, aún tengo la llave Cuando me borracho, no se que me pasa No encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave, la llave, la llave Oye, compadrito, ¿y dónde quedó la llave? ¿Dónde? Cuando me borracho, no se que me pasa No encuentro mi casa, no encuentro la llave Cuando me borracho, no se que me pasa No encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave, la llave ¡Esta es cumbia perosa rosa! Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora del juguete caro Pero yo sé que me niegas tu cariño Porque no tengo dinero para comprar Soy humilde y lo sé por mi pobreza No pesarme ni un poquito de tu amor Y sé que tú contemplas tu belleza Te ofrecer dinero y solo amor ¿Dónde está el amor? Porque la vida como un juego se engaña El corazón Yo como niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Que está jugando con mi vida y con mi amor ¡Esto es cumbia perosa! ¡Esto es cumbia perosa! ¡Esto es cumbia perosa! ¡Esto es cumbia perosa!